Señoras y señores, niños y niñas, con todos ustedes, nuestro gran jefe, el dictador de utopedia, el conquistador de los patios, el emperador del mundo. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador, ese no es mi oficio, sino ayudar a todos si fuera posible, pobres o ricos, niños y mayores, de cualquier condición, en cualquier parte del mundo. Tenemos que ayudarnos, los unos a los otros, los seres humanos somos así. No nos gusta la tristeza, nos gusta la generosidad y el amor. Queremos ser felices a los demás, no queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos y para todas. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, aún no lo hemos perdido. Ojalá que el mensaje que vamos a transmitir llegue a todos los rincones. Si no cambiamos, envenenaremos el planeta. Hemos progresado muy deprisa, pero nos estamos encarcelando a nosotros mismos al no preocuparnos por la madre tierra. Los ríos, los bosques, los mares, el aire, son de todos y todos debemos cuidarnos. Nuestro mensaje, el mensaje de todos los niños y niñas, es un mensaje para preocuparnos por la madre tierra. El consumismo que crea abundancia nos deja la necesidad. Las basuras de las ciudades se irán de comida que sobra, mientras cerca de nosotros, otros pasan hambre. Compartamos y tendremos para todos. Nuestro conocimiento nos ha hecho pensar solo en nosotros mismos. Nuestra inteligencia nos ha hecho duros y secos. Pensamos demasiado, pero sentimos muy poco. Más que máquinas necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades la vida será violenta, se perderá todo. Los ordenadores y los móviles nos hacen sentirnos más cercanos, pero no podemos olvidar la necesidad de los abrazos y de las palabras bonitas. La verdadera naturaleza de estos inventos exige a voluntad humana, exige la hermandad universal, que una a la humanidad y que no distancie a los pueblos de la tierra. Ahora mismo me odio a toda la vida, a todos los padres y madres, maestros y maestras. Ojalá llegas a millones de seres en todo el mundo, millones de hombres, mujeres y niños, que quieren dar a los demás sorpresas, abrazos, alegría, ternura y paz. A los que puedan oírme, les digo, no desesperéis. Nada de nadie va a callar nuestro mensaje de paz, solidaridad y respeto. Todos nosotros somos el nuevo del mundo. Alumnos y alumnas, la tristeza que a veces sentimos es pasajera. Las manos de todos unidas harán cambiar el mundo. El odio pasará y caerán las personas malvadas. Les ganaremos con la paz, con el amor, con el respeto y con la solidaridad entre los pueblos. Y así, mientras la humanidad exista, la libertad no perecerá. Alumnas y alumnos, no os entreguéis a quien quiere vendernos un mundo de plástico que no necesitamos. No decís que os digan qué tenéis que vestir, qué tenéis que comprar, qué tenéis que hacer, decir y sentir. No queremos ser inhumanos, no queremos ser personas máquina, con cerebros y corazones de máquina. No sois máquinas, sois seres humanos, libres y pacíficos. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones. No el odio, solo los que no aman odia, solo los que no aman y los que no aman. Alumnos, no lucháis por un mundo de anuncios de mentira, sino por la libertad. El amor y la paz no están en los anuncios ni en el dinero. El amor no está en una persona sola, ni en un grupo de personas malvadas a las que no les importamos, sino en todas las personas. Tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa y convertirla en una maravillosa aventura, una aventura que termine para siempre con la violencia. En nombre de la paz, utilicemos ese poder actuando, todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garanticen a los hombres el trabajo, a la juventud con futuro y a la vejez y seguridad. Todos a luchar para liberar el mundo, para derribar barreras, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo de la ciencia, el progreso, nos conduzca la felicidad, alumnos, en nombre de la paz, debemos unirnos todos.